La participante Karen Acosta de Zafia School, maestra preparadora Sofía Díaz. La participante Karen Acosta de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School. La participante Karen Acosta de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School, maestra de Zafia School. La participante Karen Acosta de Zafia School, maestra 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 de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!